Música Fueron presentados los hallazgos arqueológicos producto de excavaciones en el terreno que ahora hace parte de la unidad residencial Ato Campestre vía San Félix. El proceso se llevó a cabo entre la Corporación CIPAP y la Oficina de Patrimonio Cultural de Bello. Bueno, los hallazgos entran en un proceso de estudio, el mismo arqueólogo que hace los hallazgos hace una prospección social de lo que se halla. En el caso de Panté se encontraron fragmentos prehispánicos, fragmentos republicanos y fragmentos de principios del siglo XX. Lo que se va a exhibir hoy son fragmentos prehispánicos. En esa medida ya el mismo fragmento habla y posibilita que el analista lo ubique en una época precisa, lo date, le ponga una fecha y a partir de ahí se puede hablar de la sociedad a la cual pertenecieron esos fragmentos. Este tipo de hallazgos permiten enriquecer la documentación sobre las costumbres y actividades desarrolladas en territorio vellanita durante épocas de las que aún se desconocen datos relevantes. Además, contribuyen a la construcción de la memoria histórica del municipio. Bueno, la ley obliga a que esos hallazgos arqueológicos se depositen en las alcaldías a la cual pertenece el territorio donde se hace el hallazgo. En este caso, este hallazgo se va a depositar acá en la alcaldía, específicamente en el cuarto piso de la biblioteca que lo tenemos destinado para sala arqueológica, sala de exhibición del patrimonio arqueológico. Los hallazgos serán parte de la colección que se exhibe en el cuarto piso de la biblioteca Marco Fidel Suárez, la cual está abierta al público en general. Se espera que este tipo de estudios se continúen realizando a lo largo del municipio en las diversas construcciones que se llevan a cabo por motivos del crecimiento de la población, lo que ha llevado al cambio del paisaje urbanístico de Bello. ¡Gracias!